¡Suscríbete al canal! Imagínate comerse todo eso que es grande como uno ¿Qué hacen? Una vuelta a manzana Una vuelta a Hamza del tiempo Osa sus piernas adelante Viste que es amistoso Si no se acercan Hola Ande Está más contaminado el tráfico Hay más tráfico Acá está yo sola Las patas son increíbles Hola mami Es muy hermosa Hola mami Te tengo que comprar una cremita Para esa pieza se quita Por favor encárgame la cremita de Natura Pero de hecho